Entremos de una vez, por favor, buenos días, buenos días, buenos días, entremos de una vez, de una vez, hola Marcos ¿Cómo estás Marcos? ¿Qué deseos? ¿Estás ya? ¿Bien? Marcos, ahí, estuja, para tu mamá ¿Te gusta? Sí ¿Te gusta la estufa? Sí ¿Sí te gusta? Marcos, ¿también te gustan la estufa? Sí ¿Te gusta el color? Sí Entonces ya Marcos y Sebastián listos a recibir la estufa Bueno, estimados amigos, aquí estamos ya, una vez más, en este caso, en el lugar de habitación de Rosa y Don Miguel Sí Ahí está la estufa Y los señores ahí nos están apoyando para el traslado ¿Bien? Ahí, yo sé ¿Ven? Ahí, a ver ¡Vamos! ¡Ven que se canse, yo te ayudo! ¡Va! ¡Ven que se canse, yo te ayudo! ¡Va! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasa o no pasa? ¿Qué pasa? ¿Va? ¡Venta allá, hermano! ¡Vinga! ¡Va! 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 ¡Va, ¡Va! 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 Vamos, la patria Está aquí ¡Vo, ya! ¡Va, vale! ¡Va! ¡Va! ¡No, no, no! Cuidado eh Y tenemos inconveniente con los tubos porque es muy grande Entra ahí no Levantalo más o menos Más no, para acá ve Bajala, bajala Ahí sí, se juega Ahí está Ahora dale eso ya Ahora sí Complicado Todo el día Buen día Luis Ahora bien Se puede quedar a ver también Mira a ver Ahí hay un huello abajo eh Bajo Métanse más ustedes para Tiene que ser así No, 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 así no Ahí está Ahí está Ahí la pueden poner cosas Lo único es que aquí van a tener que bajar más No porque hay Ahí está Ahí otro aquí ve No, ese está muy largo Pero si no van a ver Qué le hago yo ahí arriba Bueno lo que se puede hacer No pero para qué vas a romper lo que está Se debe hacer lo baja Porque si vas a romper entonces La misma baja No, esto sí se podría cortar Esto lo podías cortar mira Por todas maneras esto Esto va a ensamblar Si lo cortas de aquí Por ejemplo esto lo puedes cortar Aquí ve Como por acá Lo van a ensamblar un poco aquí No porque aquí La calidad Porque aquí la lámina No está clavada Solo está así Sobre puesta encima Sí Sí pero Ahí va a cubrir para que no caiga arriba Claro Pero el agua que va a caer Y viene por abajo Si va a caer agua Si se va a meter adentro O sea pues Esto se puede hacer así Esto va así Aquí se va a cubrir Que caiga el agua arriba Pero como tú lo vas a meter Y la lámina Te va a quedar aquí La lámina Entonces la lámina El agua que va a venir aquí Se va a meter O sea que esto Viene siendo Como que tú quisieras hacer algo Así mira Algo así Sacar el tubo allá Así Pero ya lo ves que van a ser dos codos Y allá agarrar un codo Allá Así Y poner otro pedazo de este Para arriba Ese mismo funciona Ajá Entonces Si va para que quede el capirucho Y después Ahí te la cremos Van a ser dos codos A la medida de eso Sacar el codo para allá Y el otro donde va a ir asamblado Esto Y acuérdate que esta lindadera Mira por eso trae esa rosca aquí Aquí está más reducido que esto Exacto Porque Este no va a quedar Este alay va a tener que ir en la punta Acuérdate Si puede ser Este va a ir asamblado aquí Solamente Solamente Yo lo que pienso es de que A A A A Tiene que poner Claro Entonces Bajarle aquí El codo aquí Va a levantar como tanto así Ajá Entonces bajarle aquí Mira Para que con el codo salga Y ahí El pedazo del otro codo Y el otro El otro pedazo que saques de aquí Ese pedazo Lo vas a desartar en el otro codo para arriba Y esta punta tiene que tener Tiene que quedar para que abraza eso Así Va a que agarre eso Bueno Como estaba diciendo el licenciado Yo le agarré un Esta punta A usted ¿Por qué? Aquí no importa que quedara adentro La... ¿Cómo se llama? No importa Ah, por el momento digo No importa porque Ya está ahumado Sí Pero también Es conveniente por salud Que salga el humo Entonces digamos Ahorita lo podemos dejar así Así Pero ya con el tiempo Don Miguel tiene que ver Cómo lo saca ahí con codo Ajá Exacto Ahora hay otra cosa fácil Que nomás abrís aquí Sacas el codo Y no necesitas esto También Sí pues Normal va a salir el chorro de humo para allá Si Como fuera de escape Como un escape Como tienen los molinos Exacto Porque esto sirve para que no se llene diablo Porque va a vertical Ajá Pero como ahí va a ir a los lados En cambio así Si queda para allá Ya no Ya no hay congreso Ya no hay congreso Así nomás También puede ser Así se puede hacer Ajá Lo que puedes hacer aquí Digo yo Pues vas a tener que cortar Un pedazo Si no quieres bajarle aquí Si fue para que llegue a la altura Para que llegue Pero vas a tener que cortar aquí también Yo creo que no No necesitas esto Aquí si entra Entra pues Eso si entra ahí Entonces ya Tiene que quedar bien casado Para que no te Porque no salga el humo Si pues Si Entonces Si no no hay necesidad de cortarlo Ajá Solo se compra el codo ¿Se compra el codo? Y como va a caer directo Ajá No no Directo el tubo ¿Para que se va a cortar? Solo corto ¿Por eso? ¿Quiere bajar ahí? Ahí se baja Ahí está ¿Claro? ¿Así ves? Por nada más Y ya no le pongo el capirucho Y ya no le pones el capirucho ese porque Ahorita por si lo quieren usar así Ajá Meterle leña y Si Muy bien Ajá Pues ahí estamos entonces Dejámoslo ahí para mientras Y ya después don Miguel se va a encargar de sacar el tubo Mientras así se queda Mientras así Mientras así se queda así Dejámoslo ahí para mientras Mientras así se queda así Ajá Entonces lo vamos a ir a arreglar ¿Verdad? ¿Sí padre? Ya ya no se va a utilizar este Ahora no Ya lo Buenos días aquí estamos con el jefe fletero ¿Puede su nombre jefe? Vidal Gómez Don Vidal Gómez ¿Cuánto va a correr jefe? Uno cabal Cien quetzales Ok Ahí estamos entonces Muchas gracias por el traslado y por el tiempo también Gracias a usted Gracias don Vidal Que Dios lo bendiga Muchas gracias Bueno ahí ya don Vidal se aleja a seguir trabajando Y Marcos y Sebastián también están ahí analizando cómo va a quedar la estufa ¿Cómo? ¿Cómo? Para la pan ¿Vas a querer pan? ¿Vas a querer pan? ¿Dónde está pan? ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está Marcos? No ¿Calidad? Sí Bueno pues ahí miramos a Sebastián y también a Marcos cómo analizaban de cómo iba a quedarlas tú Cuando los señores ahí discutían De cómo Iba a quedar ahí la chimenea Bueno Don Miguel Ya está acá la estufa Para que su señora ahí Ya tenga un bonito lugar Y más cómodo también por el humo Porque vemos que aquí si bien es cierto Ya está ahumado pero también el humo Es un poco dañino ahí a largo plazo Con los pulmones Entonces sería conveniente Como están diciendo los señores que saquemos la chimenea Para que el humo ya no quede aquí Muy bien Don Miguel ahí está la estufa Buenos días Agradecido y contento Primero darle gracias a Dios Y después a su persona Y a los que forman ese grupo Que Dios los guarde Que les bendiga y que les dé fuerza Por el apoyo que tienen a Rosa Y a los patojos Y me siento muy contento Y agradezco mucho a Dios y a sus personas Por el regalo que trajeron Muy bien Muchas gracias Licenciado Porque si se preocupan Por Rosa y los niños Muy bien Entonces aquí están las puertas abiertas Para ustedes Piensan venir Si no estoy Pero ahí está Rosa y sus niños Muy bien Muchas gracias por su palabra Don Miguel Gracias Licenciado Muy bien Y ahora vamos con Rosa Rosa como se siente por esta nueva estufa De parte del canal Radio de Luz Dice Licenciado Buenos días Buenos días Y este Me siento muy contenta Que usted Me trajo ese Unas sorpresas para mí Entonces me siento muy feliz Es muy contento también Porque Lo felicito en todo En ese Me siento muy 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 contenta Porque usted A venir aquí con nosotros Y ya me ha traído Y me pudo en la estufa Y entonces yo Le pido muchas bendiciones a usted Y muchas gracias Por todo lo que usted Sastiene por mí Y por mis hijos Y estoy muy contenta Es a usted Y muy feliz Y todo lo que miren En sus canales Y yo sé que Dios Que lo bendice en todo Y yo sé que Dios Que la va a bendecir en todo Entonces Muchas gracias Licenciado Por todo lo que usted Ha hecho por nosotros Muy bien Rosa Esas son las palabras Entonces de Rosa Y de Miguel Para los suscriptores Y para el canal también De Rayo de Luz Entonces Muchas gracias ahí Por estar atentos A nuestros videos Explicamos también Que vean los videos Así que por favor También vean la publicidad Que nos salte los anuncios Gracias entonces Aquí les saludo Luis Eduardo En un video más Y nos vemos En la próxima Canal por Rayo de Luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!